Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. ¡Suscríbete al canal! En Agroinformación vamos a hablar sobre la que puede convertirse en la nueva Ciudad Europea del Vino, Cariñena. Municipio que se encuentra en la provincia de Zaragoza y para ello contamos con su alcalde Sergio Ortiz. Muy buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días. Para el que no lo sepa, ¿en qué consiste este título de Ciudad Europea del Vino y cuál sería su función? Bueno, pues la Ciudad Europea del Vino se designa por Recebin, que es la Red Europea de Ciudades del Vino. Está conformada por asociaciones de diferentes países, asociaciones de Ciudades del Vino. En este caso, la nuestra, la española, es Acebin. Y entonces, cada año, se elige una ciudad europea del vino. En este momento está siendo el Alto Piamonte, en Italia. El año pasado fue el Duero, en Portugal. Y este año, pues nos toca España. Y bueno, la idea es que quien recibe este título, además de celebrarse en esa localidad las asambleas, tanto de Recebin como de Acebin, en el caso de España, pues se hace una programación muy potente a lo largo de todo el año en torno al vino, a su cultura, a cualquier manifestación artística, se puede ligar al vino, eventos deportivos, y por supuesto, pues también todo lo que es las conferencias sobre la historia del vino y cualquier cuestión que podamos ligar a este producto tan genuino y tan nuestro. Alcalde, me hablaba de que hace dos años fue en Portugal, este año se está celebrando en Italia, bueno, la alberga Italia, y cada año el título recae en un país, o puede repetirse algún país en cualquier año. No, 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 va itinerando por diferentes países y luego hay algunos países que no tienen asociación de ciudades del vino y en esos casos lo que se hace es que hay otra distinción, que es la ciudad de Onisio. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue Mostar, la ciudad de Onisio, hace dos años fue Toulouse, porque en este caso Bosnia o Francia no tienen asociación de ciudades del vino. Francia la está constituyendo en este momento y pronto pues también se unirá al club de recebín. Comentábamos que es un año entero de actividades relacionadas al vino. Supongo que mucho trabajo. ¿Desde cuándo venís trabajando en ello? Bueno, nosotros ya intentamos en el año 2020 ser ciudad europea del vino. Por lo tanto, concurrimos en el año 2019 porque en el 20 le iba a tocar a España y en aquella ocasión nos presentamos Aranda de Duero, Aro, Rueda y Cariñena. Y fue Aranda de Duero quien se alzó con el título. Luego, como vino la pandemia, pues finalmente fue en el año 22 cuando acabaron celebrando todas las actividades y haciendo uso de esa distinción de ciudad europea del vino. Por lo tanto, nosotros ya hace años que pretendemos conseguirlo. Venimos trabajando desde hace años en ello y la verdad es que estamos trabajando en una programación muy interesante y estamos recibiendo cartas de apoyo de las principales instituciones aragonesas, de muchas asociaciones, federaciones y muchas entidades importantes que se están sumando a través de esas cartas de apoyo para que Cariñena consiga ser ciudad europea del vino 2025. Una candidatura que viene apoyada por la denominación de origen protegida de Cariñena, un municipio con gran tradición en el vino. Pero, alcalde, ¿qué tiene Cariñena que la diferencie del resto de candidaturas? Pues, hombre, Cariñena es una denominación de origen consolera. Tenemos denominación de origen desde el año 1932, por lo tanto, es una de las denominaciones históricas de España, junto con Rioja, junto con Jerez y, desde luego, pues somos la denominación de origen más importante de Aragón y estamos apoyados también, tengo que decirlo, por la denominación de origen Caratayud, Borja y Somontano, que nos apoyan en esta candidatura y yo creo que somos una denominación de origen con mucha historia. En su momento, Cariñena llevaba fama de vinos peleones, de mucho grado, todo eso ha cambiado. O sea, desde hace 15 o 20 años a esta parte pues se hacen unos vinos muy comerciales y unos vinos exquisitos, tanto aquellos que se componen de varias variedades como los monovarietales, tenemos monovarietales de Agarnacha o de la variedad Cariñena, que hay que decir que no hay ninguna denominación de origen en el mundo que tenga una variedad con el nombre que le da nombre a la denominación o a la capital, que en este caso es Cariñena y yo creo que tenemos muchas particularidades, muchas singularidades que creo que nos hacen merecedores de esa distinción y desde luego con esa ilusión trabajamos. ¿Cuándo podríamos conocer la decisión final? Pues bueno, el procedimiento que sigue es que el 7 de septiembre acaba el plazo y ahí se van a presentar las candidaturas hasta donde yo tengo entendido en este momento. Vamos a presentarnos dos ciudades, Requena, en Valencia y Cariñena, de la provincia de Zaragoza, y luego la tercera o cuarta semana de octubre en Bruselas, en el Europarlamento, pues ahora que irá a defender las candidaturas, estos dos municipios, y ahí el jurado, que se compone por integrantes de ciudades del vino, de España, de Portugal y de Italia, decidirá quién es la ciudad que se alza con el título de Ciudad Europea del Vino 2025. Alcalde, si esta decisión fuera positiva para Cariñena, ¿hasta dónde podría alcanzar el impacto? Bueno, un impacto que al final supongo que no beneficiaría solo a Cariñena, sino a toda la camarca, ¿verdad? Sí, sí, la idea es, vamos, yo así lo entiendo, solo el hecho de estar siendo candidatura, ahora mismo tengo el honor de que me estéis entrevistando desde Agroradio, que estáis en Almería, y ya está teniendo un impacto. Ayer también hablé para otra radio de la comunidad autónoma, y desde luego solo el hecho de ser candidatura está suponiendo una promoción, y que estemos en los medios, y eso ya es importante, ¿no? Por lo tanto, si conseguimos serlo, y durante todo un año estamos impastando en la actualidad con diferentes iniciativas y actividades que vayamos haciendo, pues creo que es muy importante. Y luego hay otra cuestión que yo también planteo, y es que hay una cuestión que tiene que ver con la historia de la localidad de Cariñena, y es que en el año 1909, Alfonso XIII nos da el título de Ciudad, y lo hace en un momento en el que Cariñena y el campo de Cariñena están muy deprimidos porque ha arrasado los viñedos la filosera, y son unos años donde la economía pues estaba muy complicada, ¿no? Y los viticultores y los cariñenenses de todos los municipios de la comarca lo estaban pasando mal, ¿no? Y de alguna manera el rey, con la concesión del título, lo que quiso fue insuflar ánimo, ¿no? Y tratar de que la autoestima de los cariñenenses pues subiera, ¿no? Y eso es un poco, en un momento ahora de incertidumbre, porque vivimos unos años donde los vinos, el consumo del vino pues está descendiendo. En los años 60, un español de media consumía 60 litros al año. A día de hoy no llegamos a los 12. Y al final, pues los hábitos cambian, la cultura cambia, y hay un menor consumo del vino, y llevamos unos años pues donde los viticultores lo están pasando mal, no solo en Cariñina, sino en general, ¿no? Y yo creo que también es un buen momento pues para darles un impulso, un apoyo, y también para insuflarles ánimo, y creo que con esto se puede conseguir. En cuanto al impacto que me comentabas de la comarca, quiero decir que estamos trabajando la candidatura con actividades, iniciativas que tengan lugar en todos los municipios, no solo en Cariñina, que es la cabecera, sino en todos los municipios del ámbito de la denominación de origen. Pues esperemos que ese apoyo llegue en forma de Ciudad Europea del Vino, que ya le toca Cariñina, alcalde, y muchísimas gracias por estar esta mañana contándonos un poquito más sobre este título. Pues muchísimas gracias, Agroradio, estamos encantados de que os hayáis hecho eco de esta noticia y de hablar con vosotros. Un abrazo. El placer es nuestro. Bueno, y ya sabéis que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido y al micrófono, Frank Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. extranja. patrimonial Almería